Quiero decirte tantas cosas pero siento que no alcanza Siento el precio de tu amor disminuir en mi balanza Siento que me muero cuando es otro el que te abraza Y cuando te veo de cerca tu desprecio me traspasa Disculpa por quererte, por amarte y complacerte Por hacer de algo tan simple un tremendo daño hiriente Perdóname te pido es que no sales de mi mente Quiero escribirte de vivo antes que me lleve la muerte Quiero que lo entiendas estas lágrimas no mienten Que me quiebro si te veo aunque intentes ser valiente No es tu culpa ni la mía ni la culpa de la gente Culpable es el destino por juntarnos de repente Daría lo que fuera por retroceder el tiempo Y volver esos momentos donde todo pasa lento Donde tu cuerpo distorsiona sentimientos Donde hay un final feliz para la trama de este cuento No lo entiendo, para serte sincero Tus promesas se quedaron muertas en mi cenicero Perdón si lo menciono pero dijo cancerbero Solo alguien sin valor cambia el amor por el dinero He perdido la fe en la humanidad así lo siento Nunca la fe de recuperarte por supuesto Odio las madrugadas que abrazan mi lamento Que incrementan mis temores, mi dolor y sufrimiento Me consume la nostalgia, alimentan penas como pase de ser todo Hacer solo un problema por si aun te quedan dudas Y si no lo recuerdas crees que otro huevón te escribiría temas A veces siento que me quieres y gana tu rencor Cada madrugada siento tu presencia en mi dolor Que me abrazas, que me besas y hacemos el amor Siento que ya eres mía y suena mi despertador Asume que te quiero aunque casi nunca lo he dicho Y que será tu recuerdo lo que me llevaré al nicho Asume que te quiero y que solo para ti escribo Y seguir esperándote mientras me encuentre vivo Atención, paciente a Gitzelis Espinosa Pasillo 3, camilla 17 Edad 20 años, una herida pulso cortante en la pierna izquierda Rotura de hueso, culo y siema, tomen el cranto Atención, pasillo 3, camilla 17 Los familiares de Gitzelis Espinosa Personarse por favor Yo entiendo que ahora tu y yo no somos nada Pero alguna vez fuiste a mi todo Y que estamos en caminos diferentes Tu con tu vida, yo con la mía Quiero que sepas que te fuiste llevando el 90% de mi Prometí que esta sería la última que te escribo Espero que estés bien y seas feliz Y nunca olvides que Si saltas tu, salto yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!